Un, dos, tres, y... Este taller de acordeón está funcionando desde el 9 de marzo, para ser preciso. Es parte de lo que es la Escuela de Arte y Patrimonio de Chonchi, que pertenece a la Corporación. La verdad es que ha sido una experiencia muy bonita, muy enriquecedora, porque aparte de tener un... En este momento tenemos 13 niños, entre hombres y mujeres, son de tercero o octavo básico. Aparte de eso, para mí tiene un arraigo muy personal, porque yo estudié en esta escuela. Yo fui parte de esta escuela de primero o octavo básico, entonces volver a reencontrarse con eso, con esa sensación de lo rural, de lo cercano a la naturaleza, y que también obviamente tiene que ver con todo lo que comprende el folclor, es algo muy enriquecedor. Los chicos hasta ahora han trabajado parte del repertorio de lo que es la Orquesta Patrimonial en Chonchi. La idea es hacer un conjunto, ¿cierto? La idea es montar, ojalá, este taller de acordeón con todos los otros talleres que se están realizando, entre ellos las cuerdas frotadas, los violines, las violas, violonchelos con trabajo, y también el taller de coro, y hacer un ensamble. Ese es el objetivo principal. Trabajamos en conjunto con todos los profesores, y el repertorio que elegimos también es visto en conjunto. Así que llevamos aproximadamente dos meses. La idea es, ojalá, en agosto ya comenzar a montar algo, y ojalá realizar un concierto dentro de la comuna, para mostrar el trabajo de los niños y niñas. Siempre he querido aprender a tocar acordeón. Mi bisabuelo tocaba acordeón a botones, y mi hermana estuvo en la Orquesta Patrimonial, que es bonito y que otros niños puedan aprender a tocar acordeón. Bueno, los resultados se vienen hoy día, ya estamos en el mes de mayo, en donde se realizan clases una vez por semana, se ha desarrollado un gran trabajo, de parte del profesor, de la escuela, los alumnos, el apoyo de los apoderados también. Y contento por eso, esperemos que se pudiera, esperamos que se pudiera, tuviéramos más horitas, y más material también para poder completar el taller como se debería. Esperamos que a fin de año todos los alumnos puedan aprender a tocar el instrumento y sacar canciones para deleitar a su familia, en el fondo, y a los asistentes de la eventa que los chicos participarán. Bien, porque he aprendido mucho en el acordeón, porque me llama la atención y quisiera aprender a tocar eso. He aprendido el pasacalle de Calén, de Cahuach y de la Chacra, y la voladora, un vals que se llama Aquilda, y una cueca. ¿Y qué es el futuro? Bueno, esa es una gran pregunta. Lo ideal sería que los chicos no dejen de tocar, que esto se mantenga, que esto sea algo continuo, que suele pasar mucho, que a veces los talleres sean de forma esporada, y que se rompe el nexo, y después ya los chicos se olvidan, porque no hay motivación, tampoco estamos hablando del acordeón, que es un instrumento de por sí, de un carácter monetario bien caro. Estamos hablando de entre 500 y 700 mil pesos, por lo menos para contar con un acordeón. Nosotros por lo menos lo que hemos usado como recurso es usar melódicas, ¿cierto? En ese sentido, aquí el profesor encargado hizo la gestión y contamos con varias melódicas, donde los más chiquititos han podido meterse en ese instrumento y asimilar por lo menos a lo que son las teclas de un acordeón. Desde el principio yo no aprendí a tocar el acordeón, pero quiero aprender ahora. Me ha gustado porque aprendo los pasacalles de Calenca, Guache, etc. Y era un anhelo, un anhelo que teníamos para que nuestros niños pudieran tener el conocimiento más profundo de la música y el rescate de las tradiciones, que es lo que estamos haciendo, el rescate cultural. Lo ideal, ¿cierto? Es que esto perdure, no se acabe, que los chicos se sientan parte también de una comunidad y que vaya creciendo día a día. Ojalá que cuando ellos salgan de aquí, de octavo a básico, también puedan tener las herramientas para continuar con este instrumento que sí es súper valioso dentro del archipiélago. A continuación los invitamos a presenciar y a deleitarse con la música que en estos meses han preparado nuestros alumnos desde primero básico a octavo. Gracias. Un, dos, tres, y... ¡Gracias! 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 ¡Vamos a la vuelta! ¡Vamos a la speed! ¡Vamos a la vuelta! ¡Vuelta! ¡Vuelta! ¡Un, dos, tres! ¡Vuelta! 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 ¡Saludos! ¡Vamos! ¿En vasito, en vasito? ¡Májo a la derecha! ¡Arriba! ¡Vamos! Hola a todos, mi nombre es David Cárdenas, yo soy monitor del Colegio San Carlos, tengo un taller de danza y recibí esta invitación para poder trabajar con los niños, con la ayuda de los apoderados también que están confiando en este trabajo que llevamos. Nos hemos podido ir conociendo durante estos últimos días, estas últimas clases, estamos reforzando nuestras raíces, desde lo más profundo estamos aprendiendo a bailar bailes que fueron recopilados antiguamente por mi padre y estamos, como se dice, dándole vida a nuestra música y valorizando eso aquí en el Colegio San Carlos. Es muy bueno, no hay que negarlo, tienes que aprender mucho, igual es muy bueno, el profesor son muy buenas ondas y los que están acá igual, y especial cuando estamos bailando como tipo vals, cosas así. Igual es como muy divertido este taller, bueno pero algunas veces, como se dice, no tengo mucho, como no es tan aburrido, es como más divertido, mucho más y todas las cosas que aprendemos es súper bueno porque podemos aprender mucho más. El taller de danzas patrimoniales es un taller que funciona dos días a la semana, puntualmente los días martes y los días jueves, ya, el horario es de las 15.45 a las 16.45 ambos días. Bueno, este taller, cierto, en la actualidad está compuesto por 19 estudiantes, desde tercero básico a quinto básico principalmente. El taller va a tener una duración desde el mes de mayo, cierto, desde este mes que partió hasta el mes de noviembre, ya. Es un taller muy importante para nosotros porque nos permite, cierto, poder, poder revivir ciertas danzas tradicionales que muchas veces quedan un poquito olvidadas y nuestra idea es rescatar también el patrimonio cultural. Entonces, en el marco de este taller, los niños van a aprender, cierto, algunas de las principales danzas tradicionales, entre las cuales, por ejemplo, están la pericona, vals, el cielito, también se pretende que puedan aprender a bailar cueca chilota, entre otras. Y esperamos que para el mes de septiembre, cierto, podamos tener la primera presentación de nuestros estudiantes que pertenecen a este taller. Me inscribí porque no sabía cómo iba a ser y al final me terminó gustando. He aprendido bailar vals, la pericona del ocho y el rin, que si les gusta la danza folclórica que entren. Me inscribí porque en los talleres uno puede aprender cosas nuevas y así para aprender más sobre este país. Ayer he aprendido a bailar, también a cantar nuevos bailes y bien, hemos pasado bien con mis compañeros y nietos. Estamos aprendiendo algunos temas también que he compuesto para niños, que son canciones que hice alguna vez y que las estoy, como se dice, sacando de las carpetas y los lugares donde estaban guardadas. Así que hemos llevado este taller a cabo, afortunadamente, con buena energía y buena salud que está con nosotros. Los niños se han portado súper bien y yo también como monitor estoy muy feliz de trabajar con ellos, que mal que mal se aferran a sus costumbres, a su música. Ellos le ponen el color, el énfasis, el cariño y la energía que esto necesita para poder ser una realidad sin duda alguna. Primero que todo soy parte del taller de danza porque antes yo estaba en danza y antes me parecía divertido bailar y todo eso. Que he aprendido muchos bailes y que el tío es bueno. He bailado y he cantado con mis compañeros y con el tío y de todo lo que he aprendido me gusta más bailar. Compañeros y compañeras de la Escuela San Carlos, yo los invito a este taller de danza porque lo que he aprendido es que es que el danzar es divertido y también aunque te dé vergüenza cantar o bailar aquí, aquí puedes hacerlo. Que se unen porque es muy divertido. Además siempre nos tratan bien acá y algunas veces nos explican mucho más cosas porque igual es un taller. Tenemos que practicar mucho más para que seamos muy inteligentes por estas cosas. y somos muy buena gente el tío porque cantamos juntos, bailamos cosas que yo no sepa, siempre tengo que preguntar. Bueno y al final siempre tengo que estar feliz porque es muy divertido. También quiero aprovechar de hacer una invitación muy especial para sobre todo los niños, varones cierto, que puedan estar interesados en formar parte de este taller. Para los padres y apoderados también que a lo mejor tengan interés en que sus hijos participen. Nos ha costado un poco hacer la convocatoria para los niños, la gran mayoría de los participantes son niñas, así que hago un llamado una vez más a todos los niños entre tercero a quinto básico, también si hay algunos a lo mejor un poco más grandes de sexto básico que quieran participar, lo pueden hacer. En el caso de querer participar pueden acercarse a los profesores jefes y a través de ellos podemos inscribirlos. Yo espero que esto se siga manteniendo, que cuando esto sea más consistente realmente podamos mostrar nuestro trabajo en otros lugares y siendo alguna el apoyo de los apoderados que ha sido un compromiso hasta hoy en día se mantenga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!